Bien, estamos conversando con el señor Rafael Díez Canseco Solís, él es presidente ejecutivo del inmobiliario de Solís y justamente nos va a dar consejos de cómo constituir una empresa inmobiliaria, justamente anticipándose un poquito al evento que van a desarrollar. Bueno, la constitución de una empresa inmobiliaria no es complicada, la parte legal es como cualquier otra empresa, no hay requerimiento de capital mínimo, no hay requerimiento de registros en ningún municipio o lo que es ministerio para formar la empresa. O sea, en una empresa de estas poderes, en cinco días, tres días. Sencillamente que el giro de negocio diga que es una empresa inmobiliaria que va a sacar compra, venda, construcción de apartamentos. Perfecto, ya lo tenemos. La parte complicada del sector inmobiliario es lo que es el tema de licencias municipales, que todavía hay mucha lentitud y lo que es la parte de registros públicos e independizaciones. Primero, cuando uno tiene una empresa inmobiliaria, lo primero que tiene que hacer es ubicar el terreno que desea adquirir. Es complicado porque los precios están bastante competitivos, no es fácil. Y además, en el sector inmobiliario lo que pesa es la zona y la ubicación. Si uno se esconde, no va a vender nada, tiene que estar visible en una zona preferencial para tener valor. Otra cosa muy importante es el tema de costeo. Uno tiene que costear muy bien lo que va a conseguir la construcción, cuánto salía el terreno, cuánto salía lo que es la construcción per se, el casco, acabados, gastos generales, gastos financieros, etcétera, toda una matriz de qué hay que hacer. Porque si uno lo hace mal, pierde un montón de plata. El negocio inmobiliario se pierde plata por dos cosas. Primero, por comprar mal el terreno o sea un costeo adecuado para fijar el precio. Segundo, porque el precio cuadrado de metro de construcción no ha sido bien calculado. Después, lo que más se pierde en construcción es el postventa. Si uno hizo una mala construcción, hizo malos acabados, tiene uno garantía. Cuando uno construye, legalmente tiene una garantía de un año para lo que es acabados y cinco años para lo que es estructuras. Entonces, si los acabados fallan en un año, se rompe el caño, el porcelanato se raja, el water se rompe, uno tiene que cambiarlo. Y eso cuesta un montón de dinero si uno no tiene que controlar los acabados. Y otra cosa que cuesta mucho dinero y ya puede ser fatal para una constructora es que se raje la estructura del edificio porque uno tiene que reemplazar el edificio en cinco años, legalmente. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Uno puede hacer plata, pero perderla toda también en postventa. Ah, eso es un riesgo muy grande, ¿no? Así es, así es. Efectivamente. Y por eso usted habla de trabajar con una buena constructora, ¿no? Con una constructora de prestigio. Yo creo que por la experiencia que tengo de muchos años en el sector de construcción, si yo quisiera empezar un negocio de construcción de cero y no fuera una constructora, lo mejor es contratar una constructora con experiencia que le dé la garantía adecuada que va a entregar y va a cumplir con la postventa y la estructura, ¿no? Porque uno traslada el riesgo hacia el constructor y para eso hay que trabajar con un constructor de prestigio. Muchas personas se meten en el negocio este y compran el terreno y para ahorrarse costos dicen, voy a contratar un maestrito de obra y voy a traer a los obreros y voy a hacer todo. No voy a pagar impuestos en planía, voy a hacerlo bajo costo. Pero no se imaginan el problema que se está metiendo. Porque la postventa tienen que asumirla legalmente. No pueden evitar la postventa, si no, los enjuician en el Ticope. Y por otro lado, si hay una rajadura del sótano, de la estructura, cinco años garantía, entonces uno puede perder todo lo que ganó. Es un negocio en el que se puede ganar mucho dinero, pero también se puede perder lo ganado. Es un negocio en el que se puede ganar mucho dinero en el papel, pero perderlo rápidamente en postventa y en garantías. Así es, efectivamente. Y bueno, en el caso de la venta misma, ¿se da mucho la venta en planos? ¿Qué tanto es eso en planos? ¿Qué tanto es cuando ya está acabada la obra? Bueno, inclusive, como está creciendo el sector inmobiliario más que el PBI, o sea, el PBI este año va a crecer 5% y el que se tocó sucio va a crecer 10%. En el Perú se está dando una cosa muy rara, que no se da antes. Antes la persona iba a comprar en planos y comprar más barato que en el final. Ahora el precio final está casi igual que el de planos. ¿Se ha eliminado esa diferencia? Sí, sí, se ha eliminado. ¿Por la demanda tan grande que hay? Yo diría que queda un 10% de diferencia, no más. No más. Antes uno podía ganar 30, hasta 40% por planos, pero ya no. Ahora uno un 10%. ¿Por qué? Porque la constructora siente que hay tal sobredemanda de departamentos de calidad, porque también hay los de no calidad. Y entonces la diferencia de precios no es mucho. ¿Y se requiere siempre del corredor? Yo diría que el total de ventas de un departamento, más o menos 50% por venta directa, 50% es por corredor. Si uno quiere manejar la venta directa. Pero si yo hiciera una empresa inmobiliaria y no quisiera tener un dolor de cabeza, yo lo que haría es tercerizar todo. En mi primera experiencia, tercerizaría ventas en un corredor inmobiliario de prestigio, tercerizaría la construcción de un constructor de prestigio, tercerizaría la contabilidad, tercerizaría lo que es la parte legal. Tendría una persona de calidad que traje conmigo para que supervise a los demás y eso lo haría. Claro, porque esa primera experiencia es mi carta de presentación hacia los clientes, ¿no es cierto? Pero lo que pasa normalmente en el Perú es que todos quieren hacerlo todo. Contratan a un contador baratito, contratan a un abogado baratito, contratan a un maestro de obra baratito y la gente. Quieren hacer la venta directa y al final lo que se terminan haciendo es un obvio negro, es un problema granante. Ahora, cuéntenos un poco del evento. ¿Qué se va a dictar? ¿Qué se va a enseñar? Todo este tema de formación de empresas que les estoy explicando lo vamos a explicar en un seminario que estamos haciendo el 5 de julio con mis socios, José Carlos Sánchez, que está metido en el sector agroindustrial. Entonces, ambos tenemos mucha experiencia en lo que es formación de empresas. Yo, por ejemplo, fui fundador de la FP El Roble, hace 20 años hice la FP El Roble y después la vendimos a Pro Futuro. He hecho playas también, he hecho playas, Canares y Tres Islas en Puerto Viejo. O sea, tengo mucha experiencia en el sector mobiliario y formación de empresas. Mis socios también. Entonces, lo que queremos es básicamente enseñar a los emprendedores a cómo formar empresas top desde cero. Y top digo porque es difícil formar una empresa top, pero la visión es lo que guía la empresa y eso es lo que queremos romper paradigmas a la gente y para eso vamos a hacer este seminario. Este seminario no solo es educativo. La ventaja que tenemos nosotros en nuestra organización que se llama Business Angels Clapos Perú es que también tenemos los inversionistas. Por eso no somos una universidad, somos una realidad. Pero nosotros no presentamos a ningún empresario, a un inversionista, si no sabemos que está bien hecho su plan de negocios y su proyecto de inversión. Porque los inversionistas, por otro lado, no dirían, bueno, nos están presentando proyectos que no están bien hechos. Entonces nosotros cuidamos la calidad de los proyectos que pasamos por el seminario y después tenemos alternativas de coaching personalizado para que puedan desarrollar el plan de negocios. Los inversionistas están, hay muchos inversionistas que vienen a Perú, pero ellos no quieren un papelito, ¿no? Quieren un buen plan de negocios, un buen plan de inversión. Así es. ¿Y esto, todo esto en cuántas horas se va a realizar? El seminario es largo, pero no tan largo. ¿Es todo un día? Empieza a las seis, no, empieza en la noche para que la gente pueda trabajar durante el día. El registro es a las seis de la tarde en el club empresarial. Las clases, digamos, o el coaching, porque es más coaching que clases, empieza a las seis y media y termina más o menos entre diez y diez y media de la noche. ¿A qué teléfonos, en qué página, dónde se pueden inscribir? Bueno, para inscripción, les diría que hay que hacerlo rápido. La verdad es que la demanda está muy alta. En el primer evento que lo hicimos en 15 días, lo hicimos muy rápidamente, fueron 80 personas. Los testimoniales los estamos colgando en la web hoy día. Realmente impresionada, la gente quedó muy impresionada, porque está tratando con gente que ha hecho negocios, no somos teóricos. Así es. Entonces, la página web, para poder ver lo del evento y la inscripción es www.bacperu.com. Repito, www.bacperu.com. El celular es el 95-60-47-823. Repito, 95-60-47-823. El RPM es el mismo número, con el Michi adelante. Es el Michi 95-60-47-823. Y lo que es el Nextel, para la gente que tiene Nextel, es 143-4611. Muy bien, perfecto. Me parece interesantísimo. Entonces, no solo la persona que va con la idea de enterarse de cómo constituir esta empresa, el negocio inmobiliario, también ustedes van a salir de contacto para que puedan encontrar este capital. Definitivamente. Inversionistas. ¿Con quién financia? Porque el tema se requiere financiamiento. Nuestra organización ha determinado que es un requisito básico para las personas que quieran vender un negocio, en términos reales, a un inversionista internacional o nacional, que pase por el seminario, por lo menos. En base al pase por el seminario, nosotros evaluamos su capacidad y vemos si necesita más preparación o si está ya preparado para presentárselo al inversionista. Perfecto. Y ese inversionista va a dar tasas de interés interesantes, imagina. No da tasas de interés, no es un prestamista, es un inversionista. Bueno, o sea, viene un socio, es uno que va... Es un socio, un socio. Así es. Pero es un socio que se llama Capital Inteligente, que no es un socio que solo da dinero. El Capital Inteligente involucra a un socio y esa es la ventaja que tenemos nosotros. Nosotros presentamos a capitalistas inteligentes. Un capitalista inteligente da lo que es dinero, contactos y conocimiento. Porque el inversionista también tiene que saber de ese sector. Nosotros no mezclamos inversionistas, por ejemplo, un inversionista que sabe de agroindustria no lo va a meter en el sector inmobiliario porque no sabe... No, 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 no calza. Uno tiene que contribuir, tiene que haber un calce en la visión. Eso todo lo vamos a explicar en el seminario. Cómo calzar la visión, cómo escoger un inversionista, cómo hacer... Realmente es un seminario bastante integral. Le va a gustar a la gente. Muy bien. Felicitaciones, señor Discanseco, por haber... Por esta iniciativa. Y que le vaya muy bien. Cuando ya tenga lo del proyecto, por favor, viene y nos cuenta. Muchas gracias. Muy bien, amigos. Vamos a una pausa. Volvemos con más.